El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, miércoles 18 de febrero del año 2015. Según encuesta del Grupo de Investigación Multivariado de la UTP, Segifredo Salazar e Israel Londoño puntean la intención de voto para Gobernación y Alcaldía de Pereira. 20 días y el Ejército no tiene resultados sobre el robo de las armas en el Batallón San Mateo. Iglesia Católica no acepta la doción de niños por parte de parejas gays. 580 personas en Risaralda esperan por un donante de riñón para poder salvar sus vidas. Bondades y temores de la Ley Estatutaria de Salud. Según el Gobernador Botero, hablar de presencia de grupos guerrilleros en el departamento desestimula la inversión en Risaralda. Asamblea de Risaralda culminó su periodo de sesiones extraordinarias. Hoy en la campana. Detalles y comentarios surgidos durante la convención del partido de la U cumplida hoy en Pereira. Y en Deportes. Independiente Santa Fe, el primer equipo colombiano en pegar en la Copa Libertadores de América. Venció en la noche anterior 1 por 0 al Atlas de México. Después de 20 días, el Ejército aún no tiene una explicación puntual acerca del paradero de más de 500 armas que fueron robadas del Batallón San Mateo. Según el comandante de la 8ª Brigada, están a la espera de un especialista para esclarecer los hechos. El comandante de la 8ª Brigada del Ejército, Germán Puentes Aguilar, reiteró que frente al robo de armas en el Batallón San Mateo, se están realizando investigaciones penales, disciplinarias y administrativas. Nosotros hemos adelantado una investigación bastante importante. El apoyo de la Fiscalía nos ha sido fundamental. Ustedes deben conocer que ya tenemos dos personas en la cárcel. Digamos que es una cuestión de honor para el Ejército Nacional. Lo que viene son operaciones. Estamos haciendo unas actividades muy especiales para poder, digamos, determinar esa red que, digamos, por fuera del batallón pueda tener estas armas. Estamos trabajando muy duro en eso. Siguen las investigaciones. Nosotros tenemos una investigación penal, disciplinaria y administrativa. Según Puentes Aguilar, el Ejército requiere de una inspección judicial debido a que las armas que fueron hurtadas son especiales. El inventario ya está prácticamente terminado. En este momento hay una inspección judicial. Nosotros pedimos el apoyo de una inspección judicial de expertos en armas. Dado que estas armas son especiales, no son armas, digamos, de dotación del Ejército, sino que son puestas en custodia y en este depósito. Y necesita una expertis, digamos, detallada de la trazabilidad de las armas. Son armas que han venido en uso de comiso definitivo, que las personas las entregan. Y estas, pues, van a Bogotá, digamos, a los hornos de fundición. Y otras son de procesos judiciales. En este momento hemos ya descrito, digamos, a los entes judiciales para que ellos, digamos, nos informen qué armas fueron entregadas a este depósito y corroborar los datos que nosotros tenemos y poder sacar un dato exacto de cuántas armas se han podido perder. Sin embargo, ya hay una imputación de cargos a estas personas por peculado o por apropiación y estamos ya determinando exactamente cuántas armas. Yo creo que esta semana podríamos tener el dato exacto ya. Este jueves 19 de febrero se conmemora el Día Departamental de la Donación de Órganos y Tejidos. Según la Secretaría de Salud de Risaralda, se requieren más de 580 riñones para pacientes que están en espera. Se espera que durante este mes se incremente el número de donantes en la ciudad. A través de jornadas educativas, la Secretaría de Salud Departamental busca sensibilizar a la comunidad frente a la donación de órganos, puesto que después de la muerte hay vida con esta iniciativa. En conmemoración del Día Departamental de la Donación de Órganos, este próximo jueves, la gobernación de Risaralda y la Secretaría de Salud está haciendo una invitación a todos los risaraldenses a que se conviertan en héroes, a que donen vida, a demostrar que después de la vida hay vida. Podemos donar nuestros órganos, hay muchas personas esperando ser salvadas por un órgano de una persona que fallece. El año pasado cerca de 71 personas perdieron la vida esperando un órgano y en nuestro departamento hay cerca de 580 personas que están esperando un riñón. La donación de órganos en Colombia es muy baja. En el país la tasa es de 7.5 donantes por cada millón de personas, mientras que en otros países es de 33 donantes por cada millón de habitantes. Definitivamente la cultura de la donación es muy baja, aunque cada vez más personas se inscriben al momento de la donación, también hay ciertas barreras cuando el cuerpo necesita la autorización de los familiares. Por eso es fundamental que siempre que decidamos ser donantes nos inscribamos y le contemos a todas las personas que están a nuestro alrededor que nos hemos convertido en un donante y que hay otra persona que puede ganar vida después de que nosotros fallezcamos. En Risaralda se requieren más de 580 riñones, corazón, hígado, córneas y demás órganos que podrían salvar vidas. En este momento existen muchas personas en nuestro departamento y en nuestro país a la espera de órganos. Por ejemplo, se requieren más de 580 donaciones de riñones y así como este órgano se necesita y otros que los Risaraldenses y otras personas en nuestro país requieren. Aduciendo que los niños tienen derecho a crecer al lado de mamá y papá y que ya es suficiente con que les hayan dado el derecho a casarse, el obispo de la diócesis de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor, se declaró en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Este miércoles y jueves el conjuez José Roberto Herrera decidirá la suerte de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, tema que ha generado bastante controversia en el país. El obispo de la diócesis de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor, expresó que ya con la unión marital entre estos es suficiente y el tema de la adopción ya es exagerado. La iglesia no lo acepta. Primero entonces, el deseo de que dos hombres se junten y que después el Estado les dé hijos, me parece a mí que es demasiado. La iglesia no acepta eso, el Santo Padre no acepta eso, nosotros no aceptamos eso. Nosotros respetamos que se unan dos hombres o dos mujeres, eso lo respetamos y que se lo legalice el Estado en la cuestión de la herencia, de los seguros, seguridad social y todo lo demás. Pero ya involucrarle niños a eso, primero los niños, primero los derechos de los niños es tener un papá y una mamá. Entonces nosotros defendemos que un niño, como tal, como criatura, inocente, tenga un papá y una mamá en la medida de lo posible, así sean adoptados. Pero papá y mamá, conforme a la voluntad de Dios, que dice que el hombre y la mujer se unirán y se formarán una sola carne y los dos. Todos en el país están esperando una decisión de fondo y definitiva sobre el tema, pero no se descarta por lejano que parezca que la Corte se declare inhibida para resolver la situación. Por su parte, el movimiento Mira se declaró también en contra de la aprobación de la adopción, aunque advierte que será respetuosa de la decisión de la Corte. A veces a la gente le da temor, pero hay estudios también que han reflejado eso, como el tema de la Universidad de La Sabana y entre otros estudios que demuestran que cuando se cría entre hombre y mujer es distinto que se críe con dos mujeres o con dos hombres. Por supuesto que también nosotros vamos a respetar lo que finalmente diga la Corte, porque estamos en un país donde debemos respetar también las leyes. Asimismo, el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Pereira opinó también sobre la propuesta del general Palomino sobre instaurar la pena de muerte en Colombia a quienes cometen crímenes contra menores de edad, aduciendo que esta decisión no ha evitado la violencia en países desarrollados como los Estados Unidos. La pena de muerte no ha solucionado en Estados Unidos la delincuencia, no ha solucionado la cantidad de cosas que se ven en estos países que tienen la pena de muerte y en las dictaduras que la han tenido. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley Estatutaria de la Salud, con la cual no se le podrá negar la atención a los pacientes, puesto que los médicos podrán tomar la decisión de darle al paciente el tratamiento adecuado sin necesidad de autorizaciones. El gobernador de Rizaralda, Carlos Alberto Otero López, expresó que la Ley Estatutaria de la Salud es buena para el país, pero es de preocupar la aplicabilidad desde el punto de vista financiero. Bueno, como toda ley tiene su más y su menos. Obviamente creo que el país no tiene los costos suficientes para que todo se dé. Creo que hay dificultades en algunas cosas, pero en términos de la ley es lo que la gente estaba pidiendo. Mayores derechos para no tener que interponer tantas tutelas y tener los derechos de salud. Obviamente a través de un juez o un abogado o un juez que no conoce el tema de salud. En términos de la ley es buena para el país, pero nos preocupa la aplicabilidad desde el punto de vista financiero total de lo que se está planteando en esta ley. Lo que el gobierno nacional busca con esta ley es que ningún establecimiento de salud le niegue la atención a los usuarios. Eso lo ha dicho siempre la ley. O sea, la gente de aquí se refrenda mucho más con una ley estatutaria que tiene una reforma constitucional, pero que realmente siempre ha tenido que ser así. Uno no puede negarle en una urgencia o en ningún servicio médico a un paciente que lo requiera. El tema es financiero, el tema es que curirle a todo mundo. Hay tratamientos médicos que paren hasta 1.500 millones de pospornos a una persona. En Consejo de Orden Público y Seguridad, el gobernador de Risaralda reiteró que al departamento no le conviene la presencia de grupos armados como las FARC, puesto que esto afecta futuras inversiones. Asimismo, desmintió que los capturados por secuestro en la vía hacia el Chocó pertenezcan al ELN. Frente al secuestro de viajeros en la vía Risaralda-Chocó, hace una semana, el gobernador del departamento reiteró que los capturados no pertenecen al ELN. Quería mostrar obviamente lo que ha hecho el ejército y la policía en los últimos días y también obviamente hacer claridad frente a un hecho que sucedió en el departamento del Chocó, que algunas personas pensaron que había sido en el departamento de Risaralda y se demostró realmente que cerca a Mumbú, a unos 20 kilómetros de los límites con el departamento de Risaralda, pero dentro del Chocó, cuatro delincuentes comunes de una banda atracaron unos vehículos y secuestraron a unas personas. Dos los llevaron y posteriormente se metieron a una casa donde eran las cuatro personas también que fueron retenidas por este grupo delincuencial y el ejército realmente en la jurisdicción del Chocó los capturó y mostramos que no era el ELN, que no era un grupo guerrillero que venía para Risaralda ni mucho menos, sino que eran cuatro delincuentes comunes que ya estaban tras la pista de ellos que fueron capturados. Para Botero López, las noticias de posible guerrilla y reclutamiento de menores de edad en el departamento afecta posibles inversiones de extranjeros y la visita de turistas a la región. La verdad es que cuando se empieza a rumorar tanto que aquí hay guerrilla, que aquí hay bandas criminales, que aquí la delincuencia es tomándose al departamento, que aquí hay retenciones forzadas de menores o reclutamiento forzado, pues hace mucho daño porque la economía del departamento también está basándose ahora en un tema industrial. Las inversiones de inversión extranjera, inversión nacional, pues van a mirar con malos ojos si la delincuencia y aquí se muestra una cara de inseguridad en el departamento turista. Yo creo que ningún turista viene o va a un sitio donde se planteen que hay grupos alzados en armas o bandas criminales o que hay guerrilla. Yo creo que mucha gente, hay departamentos hoy en día que no van asiduamente los turistas por esa situación. Por eso queremos mostrar que el departamento sí hay problemas de delincuencia, obviamente hay microtráfico, hay hurto como en cualquier parte del mundo entero, pero que no tenemos aquí BACRIN como lo de usted, Luciana, al coronel Puentes, ni tenemos grupos alzados en armas activos en el departamento de Orizaralda y esto queremos también que la gente sepa lo bueno. Y a esta hora damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Valencia Montoya, precandidato a la alcaldía de Pereira por el partido de la U. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Doctor Valencia, usted acaba de venir de la asamblea del partido a nivel departamental. ¿Cómo quedaron conformados los cuerpos, directivos y algunas particularidades de este evento? Nos estuvo muy copioso con la presencia del presidente nacional Roy Barrera, senador Roy Barrera, con la presencia del senador y presidente de la U, en el salario de Carlos Enrique Soto, con el congresista de Vídez Burgos y toda la meditancia muy copiosa de asistencia hicimos a primera hora asambleas sociales, juventudes, negritudes, mujeres, campesinos se reunieron y eligieron sus delegados a las juntas directivas municipales y a la central, a la regional. A las nueve se reunió la asamblea municipal, donde se debatió el futuro de Pereira, para donde va, los restos del partido de la U, y elegimos la junta directiva del partido de la U a nivel municipal. Ahí quedó el consejo de Andrés Ospina como presidente y a las dos se reunió la asamblea departamental, delegada de los 14 municipios, todos los concejales, nuestros diputados, la senadora María 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 Marulana estuvo ahí con los precandidatos que estamos rodeando al partido de la U, se eligió la junta, yo fui elegido en la junta directiva, le doy gracias a la asamblea, y ratificamos la presidencia del senador Carlos Enrique Soto para que siga conduciendo el partido como lo ha venido haciendo hacia la victoria este 25 de octubre. Se había especulado que en esta asamblea se le entregarían facultades al senador Carlos Enrique Soto para que decidiera cuál sería el candidato oficial del partido. ¿Esto finalmente se dio? No, eso nunca ha ocurrido. Aquí a veces hay muchos politólogos de tienda que intentan especular lo que viene, lo que no viene, y uno lo hacen con buena fe y otro sin mala fe. No olviden que hay una reunión de los seis precandidatos a la alcaldía de Pereira, con el senador Carlos Enrique Soto, donde hemos fijado una hoja de ruta. Uno, el 15 de marzo es la fecha máxima para definir un único candidato. Dos, esta semana es de intentar consensos, de la cual el senador cada uno, entre nosotros hemos hablado, yo he hablado con todos los precandidatos, buscando puntos de encuentro, y lo que ocurre es la semana que viene de haber una nueva reunión. Y si no hay consenso, escogeremos entre dos caminos, o una encuesta, o ahí sí, los precandidatos, darle facultad al senador Carlos Enrique, para que él decida quién es de ese candidato. Siempre con la voluntad de los seis, del que salga elegido, será nuestro candidato lo más rodear, porque lo que importa aquí es Pereira. Doctor Valencia, ¿no hay cierto desgaste con el tema de que en la calle todo el mundo diga que el candidato de la U sería Israel Londoño, mientras los otros candidatos siguen haciendo trabajo comunitario? Yo creo que aquí hay muchos cocos, y Juan Carlos Valencia ha tenido muchos cocos en estos cinco o seis meses que yo vi campaña. Recuerden que hace seis meses el coco era el empresario Roberto Galvez, que iba a salir, que iba a rodear, que iba a ser contundente, y no salió. En diciembre nos metieron un ex-rector de una universidad que iba a salir con todos, y algunos actores de la prensa dijeron, ese señor es el candidato del senador Carlos Enrique Soto, y tampoco pasó, hoy sacan a mi buen amigo Israel Londoño, quien aprecio, tengo con él una amistad, con quien mis amigos le ayudaron a la cámara, y yo voté por él para la cámara. Y él sale con dignidades, pero acá sigamos trabajando todos, yo y mis cinco amigos de contienda, estamos trabajando, yo creo que tengo atributos, creo que tengo fortalezas, también tengo debilidades, lo importante es escoger uno que a la ciudad le convenga y a la ciudad le guste, y por ello, esos rumores, uno debe dejar que pasen, pero yo he dicho que tengo clara la meta, y no me voy a distraer por vanidades, vamos a atrasar por la alcaldía, vamos a hacer los candidatos del partido de la U, y uno de esos candidatos le dará una gran coalición. Vamos a buscar el candidato que unifique al partido, que le dé garantías a todos los actores, porque este partido es un gran partido, que hace muchos matices, y el candidato de la alcaldía debe garantizar la unidad dentro de la U, y obviamente, que tenga un programa, que tenga una experiencia, un recorrido, y que no sea un accidente en la vida política de Pereira, y por eso Juan Carlos Valencia está trabajando para ello. Doctor Juan Carlos Valencia, candidato a la alcaldía de Pereira por el partido de la U, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Claro que yo tengo muy claro, mi elección es el 15 de marzo, y no me dejo distraer, tengo menos de un mes para seguir trabajando, para convencer a nuestros conciudadanos, para ir a los barrios, a las veredas, y para hablar con toda la militancia internamente en la U, después habrá tiempo de hablar con otros partidos. Por ahora, nos quedamos dentro de la U, y esa es una de nuestras fortalezas, porque no estoy pensando en salir a negociar nada distinto por ahora, porque lo que importa es Pereira. Conozca de primera mano las ofertas laborales del día en Pereira, y Risaralda, en nuestra sección Bolsa de Empleo, un servicio del SENA, en asocio con CNC Noticias. ¿Quién suena y quién no? Y las noticias políticas del día, descúbrelas en La Campana, con Marco Antonio Pérez. El que no está aquí, es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Hoy se cumplió, como estaba previsto, la Asamblea General del Partido de la U. Bastante asistentes de Pereira y de todo el Departamento, para evaluar los retos y la realidad del partido en Risaralda. Como estaba previsto, se eligieron los integrantes del Comité Departamental, casi por sentado, como estaba previsto, que fue respaldado. Como presidente del directorio departamental, el senador Carlos Enrique Soto. Además, máxima autoridad en caso parlamentario. Él dirigirá los destinos del partido de la U en Risaralda. Para el caso del directorio departamental en Pereira, el concejal Julián Andrés Ospinas, quien se perfiló como el más opcionado, precisamente para ostentar la presidencia del directorio municipal. Muy cercano también del tema del senador Soto. Además, con la presencia también del senador Roy Barreras, precisamente vino a entregarle un mensaje claro. El senador Soto tiene plena garantía, plena autoridad para entregar avales y para decidir quién será el candidato a la alcaldía de Pereira y qué acuerdos se harán para gobernación y otras corporaciones. Aunque todo eso está prácticamente cantado. Se comentó mucho el tema de la alcaldía de Pereira, con los precandidatos que existen. Y nos daban este orden para irlos bajando. Elsa Gladys, Norbey, John Jairo, Juan Carlos. Y en la recta final quedarían José Albeiro Quintero e Israel Alberto Londoño. Vuelven y reiteran lo de la actividad de José Albeiro Quintero este sábado en Ciudad Victoria será un punto determinante para medir fuerza y se espera una muy buena asistencia. Es decir, la cosa no está tan fácil. Y se comenta, se dice por ahí, que lo del tema de Israel Alberto Londoño, que prácticamente se daba por sentado que era el candidato del partido de la U para la alcaldía de Pereira, no la tiene tan fácil, ya que tiene detractores dentro del movimiento. Recuerdan que la alcaldía en este momento, la alcaldía de Enrique Vázquez, viene pasando por un duro momento de credibilidad ante la opinión pública, pero que esos son rezagos de la anterior administración, que inclusive hoy se está cobrando el tema de valorización, que no le ha gustado para nada a los pereiranos. Pero nos comentan, nos dicen entre pasillos, que hay que recordar que en la anterior administración, la de Israel Alberto Londoño, se tenía esa platica y por qué no se ejecutó. Es decir, él tampoco la tiene tan fácil. Tiene sus lunares para explotar la oposición. No está tan fácil. Es decir, todavía en ciernes ese proceso de decidir el candidato de la U a la alcaldía de Pereira entre Israel Alberto, exalcalde de Pereira, y José Albeiro Quintero, actual concejal, que viene también perfilándose y creciendo interesantemente en esa colectividad. Segundo, campanazo. Recuerdan ustedes que hace algunas semanas se mencionó en medios de comunicación, y aquí también lo mencionamos, la apertura de investigación de la Procuraduría por el caso de la promotora, que vinculaba al exgobernador Víctor Manuel Tamayo y a su secretario de Hacienda, Álvaro Eduardo Salazar. Pues bien, nos cuentan algunas fuentes del orden judicial que en ese caso el secretario de Hacienda fue absuelto, fue desvinculado del proceso. Es decir, Álvaro Eduardo no tendría responsabilidad alguna. Pero, por el contrario, toda la responsabilidad caería sobre el gobernador de turno, es decir, el exgobernador Víctor Manuel Tamayo, por el tema de la destinación de unos recursos que superaron los 28 mil millones de pesos para el tema de la promotora y la construcción de vivienda social en Risaralda, que no se construyó ni una sola casa, o al menos nos dicen que, por lo menos, una casa bastante cara, de 28 mil millones de pesos. Avanza ese tema, entonces, en el Ministerio Público. Veremos qué sucede con esa investigación. Tercer campanazo. Hablemos un poco de los verdes, para que no sea solamente liberal, conservador. La U, no, hay otros movimientos políticos aquí en Risaralda que ven haciendo carrera. Nos han dicho que hasta el 30 de marzo tendrán fecha de apertura para que quien quiera se inscriba a cargos de elección popular, consejos, asambleas, juntas administradoras locales, inclusive, ¿por qué no?, alcaldías y gobernaciones. Analizarán las hojas de vida y estarán definiendo candidatos. Se perfila como un fuerte candidato al Consejo en Pereira, el ex concejal del Partido Liberal de hace mucho tiempo, Óscar Cruz Ramírez, fue concejal liberal en un periodo, por lo menos, de 12 años. Y hace seis años, los últimos años, viene orientando a los vecinos de Los Verdes, aquí en Risaralda. Nos dicen que él muy seguramente orientará o fortalecerá esa lista al Consejo de Pereira. Actualmente está Rubén Darío Orozco, que nos cuentan, no tiene muy buena aceptación entre Los Verdes porque no ha representado adecuadamente esa colectividad. Vuelven y reiteran, se han sentido maltratados por la actual administración de Enrique Vázquez y del Partido de la U, que esa coalición, esa unión, para nada les sirvió y que están en este momento evaluando futuras alianzas para alcaldía y gobernación. Los Verdes también, pues, dispuestos a hacerse contar en varios municipios de Risaralda. Suena en la campana la Fundación Capullos, que promueve aquí en el departamento de Risaralda la donación de órganos, ya que mañana es el Día Nacional de Donación de Órganos. Una muy buena actividad, todos deberíamos ser donadores de órganos. Y aprovecho, solamente hay una lista nacional de donación de órganos que uno se inscribe allí. No es como el caso de que algunas EPS se van inscribiendo y que venga y que vamos haciendo cola. No, hay una sola lista nacional. Hay que hablar claro. Está un poco complejo por el tema de que no hay muchos donantes en el país. Es una campaña que hay que promover porque es una forma de salvar vidas. No suena en la campana la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal. A estas alturas, finalizando ya mediados y finalizando el mes de febrero, y aún no tienen solucionado el tema de transporte escolar, cómo van a garantizar la cobertura y ese derecho fundamental de la educación para los menores de edad. Otra de las innumerables fallas que tiene la administración allí en Santa Rosa de Cabal. Los menores, entonces, cómo se están desplazando. O están perdiendo clases. No, hay que invertir en los menores. Invertir en la educación. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Y a continuación les presentamos los indicadores económicos de este miércoles. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia. Mucha atención porque esta será la restricción vehicular de Pereira y Armenia para mañana jueves 19 de febrero. Y ahora vamos con mensajes comerciales, pero ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos regresamos a CNC Noticias. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillao y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosque de la Acuarela, y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todo. ¿Ya compraste los útiles de tus hijos? Claro que sí, en la bodega escolar de la avenida 30 de agosto, número 2325, y está en la ruta del Megabus, mira los precios tan increíbles, cuadernos y enojas a 580 pesos, y de 50 hojas a 380 pesos. Y hay más, bolígrafos, ball pen a solo 190 pesos, y esto lo obtengo en la compra de mi lista escolar. La bodega escolar en ruta del Megabus, avenida 30 de agosto, número 2325. Gracias. Gracias. Para los amantes de la exigencia y las artes marciales mixtas llega Ares, un club de box que implementa programas de entrenamiento para los más fuertes. Un concepto que se nutre de técnicas ancestrales y modernas. Ares implementa una puesta en escena que despierta la adrenalina de sus asistentes, permitiendo en su exclusivo hexágono el desarrollo de verdaderos combates, y exhibiciones deportivas que marcan la pauta en la región. Continuamos con más información en CNC Inicias. Como un gran equipo conservador, se vienen presentando en distintos escenarios los candidatos a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, Henry Arias, y dos quebradas, Fernando Muñoz, además del candidato a la gobernación de Risaralda, Sigifredo Salazar, los cuales cuentan con el apoyo de los congresistas y la gran mayoría del partido en Risaralda. Muy complacido con el respaldo anunciado recientemente por el representante de la Cámara por Risaralda, Juan Carlos Rivera, se mostró el candidato a la alcaldía de Dos Quebradas por el partido conservador, Fernando Muñoz, el cual advierte una llave ganadora con el aspirante a la gobernación, Sigifredo Salazar. Reconocer la importancia de ese respaldo del doctor Juan Carlos Rivera Peña al proyecto de Sigifredo Salazar a la gobernación, y por supuesto, también ese mismo respaldo del doctor Juan Carlos Rivera Peña al proyecto de Fernando Muñoz, alcalde de Dos Quebradas, y de la misma manera, estamos reconociendo en Dos Quebradas, y diciéndole a los dosquebradenses la importancia de resaltar ese trabajo importante que ha hecho Sigifredo a lo largo de su historia, como concejal de Dos Quebradas, como diputado de Risaralda, y como alcalde de Pueblo Rico. Considero que son insumos importantes para que la gente del departamento reconozca el liderazgo en cabeza del doctor Sigifredo Salazar. Asimismo, el candidato por la colectividad azul en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Henry Arias, afirmó que cada día se consolidan las diferentes aspiraciones conservadoras en la mayoría de los municipios de Risaralda, donde todas al unísono respaldan el nombre de Sigifredo Salazar para la gobernación del departamento. Es un respaldo supremamente positivo, vemos en el doctor Sigifredo un hombre fresco, un hombre con ideas, una persona que quiere, desde la gobernación del departamento, inyectarle progreso o desarrollo que hoy tanto requiere el departamento. Y en el caso nuestro, desde la alcaldía de Santa Rosa, lo mismo, hacer un trabajo en equipo con el gobernador. Santa Rosa tiene muchas falencias. Santa Rosa es un municipio que adolece absolutamente de medios de generación, de empleos, de generación de oportunidades. Necesitamos un gobernador con el cual podamos trabajar de la mano para recuperar la seguridad de nuestro municipio. Aprobando tres importantes proyectos de ordenanza, donde está incluida una exoneración de impuestos a los contribuyentes del departamento y la negativa a entregarle facultades al gobernador para el presupuesto, la asamblea de Risaralda cerró su periodo de sesiones extras. De manera satisfactoria terminaron este miércoles los 10 días de sesiones extraordinarias de la asamblea departamental, al que convocó el gobernador de Risaralda, donde se debatieron tres importantes proyectos de ordenanza. Una de ellas supremamente importante y que tiene que ver con la exoneración de impuestos, una especie de amnistía que se va a dar en intereses de demora para que todos puedan aprovechar estos compromisos que se tienen con el departamento de Risaralda y que se acerquen entonces a cancelar oportunamente, porque se va a tener hasta el 80% de descuentos en esos intereses de demora. Al ser esta presidencia de la asamblea muy cercana al gobernador Carlos Botero, muchos no entendieron por qué la corporación negó el proyecto que le otorgaba a facultades para decidir sobre el presupuesto. Es en el sentido de que la asamblea departamental es totalmente responsable con la actividad que tiene que realizar en favor del departamento de Risaralda y una de esas responsabilidades es darle facultades al gobernador para que haga movimientos y adiciones en su presupuesto departamental. Nosotros hemos considerado que esas facultades no las podemos entregar, que cuando la asamblea no está sesionando está la comisión de presupuesto y esa comisión con la presidencia de Hugo Armando Arango ha sido muy acuciosa, muy juiciosa, cada que se convoque inmediatamente está lista, se le hace el estudio rápido al decreto y se le da el visto bueno a la adición. Entonces nosotros hemos considerado que queremos trabajar de la mano con el gobernador pero sin soltar nuestras facultades. Informó el diputado Aria Senao que el primer periodo de sesiones ordinarias del 2015 se iniciará el próximo 1 de marzo. Gracias por haber estado con nosotros, los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. No olvide visitar nuestra página web www.cncregional.tv agregarnos en Facebook como Canal CNC y seguirnos en Twitter como arroba cnc noticias. Feliz noche para todos. Gracias por ver el video. No olvide visitar nuestra página web www.cncregional.tv Gracias.